Siguiente, Villa Gobernador Galvez, mi ciudad. Motos haciendo picadas. Los patrulleros, ¿qué van a hacer? Las encierran y las chocan directamente para que detengan la marcha. Una y otra después. Son todas re giles. ¿Cómo van a hacer eso? Tremendo. Y después, los patrulleros que tratan de detener a todos los motociclistas que estaban allí en medio de las picadas. Algunos decían que había sido... Todo está mal, ¿no? Que hagan picadas, que los detengan así. Porque puede provocar un choque en cadena, digo yo. Hablan de que esto fue en la Ruta 9. Yo, conociendo la zona, esto no es Ruta 9. Sí es un acceso que termina derivando a la Ruta 9. Pero no es la Ruta 9 en sí. Fíjense cómo el patrullero va a ir encerrando. Trata de ir llevándolas hacia el costado de las motos en medio de la picada. Y va a chocar primero una, ahí está, que termina cayendo. Y después a otra más adelante. Tremendo. Tremendo. No distimo en el video si venían a baja velocidad por la caída del primero, que no fue tan fuerte. Igual, a ver, más allá de que estén mal las dos cosas. Pero digo, era una baja velocidad, por lo menos la del primero, ¿no? No iban corriendo las picadas, ¿por qué? Porque cuando empieza la picada y aparece la policía, porque se habían citado por redes sociales. El viento se levanta rápido. Sí, enseguida. Y de hecho cae cortito, digamos. Pero se habían citado por redes sociales, la policía se entera de esto, va al lugar del desacontecimiento, y cuando la picada empieza a desarrollarse, aparece y se le pone al costado y le dan la voz de alto. Cuando le dan la voz de alto disminuyen la velocidad de las motos, pero así todos terminan impactando de esta manera, ¿no? Los patrulleros contra las motos. Lo que uno dice, ¿cuál es la función de la policía en este caso? ¿Qué debería haber hecho? No sé cómo es el protocolo tampoco de cómo se detienen las picadas. Seguramente haya uno, ¿no? Haya algún protocolo. Digo, ¿esto es lo que correspondía que hagan, que las detengan de esta manera? ¿Era el hecho delictivo suficientemente grave como para llevarlo de esta forma, que quizás con el golpe mismo hasta podría haber provocado la muerte de los motociclistas?